¡Hey! ¿Qué pasa familia? Muy buenas a todos, soy LadyBoss y hoy estamos de nuevo en Randall's Monday, estamos en un nuevo episodio y bueno, antes de nada os quería decir que bueno, ya lo visteis en el episodio anterior, que se me quedó colgado justamente aquí he tenido que repetirlo, estoy en el mismo momento, creo recordar, que era cuando tenía que preguntarle lo de si me prestaba el móvil así que vamos a hacerlo, espero que no me vuelva a pasar, que el juego no se quede pillado, por favor y nada, ya sabéis que si queréis seguir viendo más capítulos de Randall's Monday y solamente tenemos que llegar a 1000 likes, ¿vale? y seguiremos con la serie así que, vamos a decirle lo del móvil me he quedado sin batería, quiero enseñarte una cosa, creo que se quedó por aquí bueno, se quedó por aquí un poquito más adelante, no recuerdo muy bien sí, esto ya lo vimos, esto ya lo vimos vale, ¿y no tiene cámara de fotos? pues sí, pero francamente, prefiero usar una cámara de verdad cuando hago fotos vale, esto también lo vimos no te voy a dejar el jodido móvil para que te hagas una foto del... sí, es verdad esto ¿me prestas tu móvil un momento, por favor? ¿es que tú no tienes uno? vale me he quedado sin... perdona, tengo mi móvil aquí, me he quedado sin batería uff, vaya faena bueno, si es una emergencia supongo que... parece que no se va a dejar creo que es para ti, chico no sé de qué me hablas ¿por esto? no, 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 no es el móvil de mi hermana, debo haberlo cogido por error cógelo de una maldita vez oh, no me jodas, tío que alguien con tus pintas diga que soy patético y tenga razón es algo duro, de verdad tío, ¿por qué nos llaman ahora? qué casualidad ¿esto lo despecho con su servicio de telefonía móvil? sois basura sois basura qué bueno vale, no hace buen día, ¿verdad? me prestas... voy a insistir no me digas que se queda colgado otra vez vale, voy a probar otra cosa he conseguido salir de esa conversación voy a hablar otra vez con este ya, pero no me deja hablar pues voy a tener que hablar con Robert por huevos bueno, voy a intentar que no me vuelva... bueno, voy a intentar espero que no me pase, yo no puedo hacer nada es un bug, ¿vale? le ha pasado a más gente por lo visto ¿me prestas tu móvil un... ¿es que tú no tienes uno? quiero enseñarte una cosa ¿que quieres enseñarme una cosa? vamos, Robert no voy a robarte el maldito... chaval, no soy ningún apasionado yo solo lo uso para llamar seguro que es tan viejo... esto es nuevo que te da vergüenza enseñarlo seguro que es tan viejo... te equivocas, chaval a mí no me importa lo que los demás piensen de mí a estas alturas y viendo mi ropa debería saberlo muy bien ¿sí? pues nada no me lo dejes es que, francamente, no entiendo a dónde quieres llegar con todo esto Robert, quiero demostrarte que tú eres Alan era solo para ver si tenías fotos de tu canario Columbus ¿quieres ayudarme a encontrarlo? pues... no me importaría he puesto muchos carteles con su foto por mi barrio incluso ofrezco una recompensa ¿pero no tienes fotos suyas en el móvil? yo no uso nunca la cámara del móvil, ¿vale? ¿vale? vale ¿en serio? ¿realmente? no, ¿me prestas...? ¿otra vez? ¿me prestas tu móvil un momento? es que tú no tienes un... ¿otra vez? ¿quieres enseñarme una cosa? vamos, chaval no soy ningún... pero otra vez lo mismo ¿sí? es que... pues le voy a decir lo de Alan esto no hay manera, ¿eh? creo que me largo de aquí no... a ver, voy a intentar volver... no sé si podré hablar con Alan pero voy a intentarlo no creo que me deje vale, tengo que seguir hablando con Robert o sea, tengo que darle la brasa a Robert por lo visto lo que voy a hacer es guardar otra vez la partida por si acaso, ¿vale? vamos a guardar de nuevo sí, en este punto y continuamos por si acaso no me vaya a pasar otra vez lo mismo y me vaya a cagar en todo ¿otra vez? vamos, Robert chaval, no soy... me dice lo mismo otra vez dice nada si no te querías saber qué servicios tiene tu móvil oh, lo saca, lo saca, lo saca ¿seguro? ¿en el menú no te sale la opción de activar wifi? nah, pone agenda registro de llamadas juegos álbum de fotos espera, mira ahí ¿en el álbum de fotos? sí ahora les ha dado por poner el wifi ahí eso no tiene ningún sentido ¿pasa algo? ¿qué demonios es esta carpeta de aliens exterminados? no lo sé ¿qué tal si le echas un ojo? Alan creo que le hemos... pero ¿qué significa esto? creo que lo hemos conseguido ¿qué pasa? ¿ves algo raro por ahí? Alan no me llames así Alan le va a dar un síncope pero la foto está ahí sabes perfectamente que ese eres tú y también sabes que ese es Columbus tú lo asesinaste no, 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 no esto no está pasando esto no puede estar pasando de nuevo me temo que sí, amigo y a partir de ahora las cosas serán muy difer... vaya eso no me lo esperaba pero a mí me vale se quedó chunguísimo ¿alan Simons? parece que el señor Simons no está preparado para su cita de hoy ah ¿le ha pasado algo al señor Simons? eso parece ¿cómo va la agenda del doctor Johnson? porque me da la impresión de que tiene un hueco ahora mismo sé muy bien lo que ha hecho ¿yo? qué cabrón, tío pero si solo hablábamos del clima doctor Johnson el paciente Alan Simons se encuentra indispuesto y un tal doctor Dougie Hauser insiste en verle muy bien hágale pasar doctor Hauser puede pasar el doctor Johnson le está esperando vale vale ya vamos a pasar genial nos ha costado un rato y encima repetirlo tres veces pero bueno soy el doctor Harold Johnson cuénteme cuál es el problema bueno verá estoy atrapado en el tiempo y no sé si eso es muy normal de acuerdo ¿sufre jaquecas o migrañas regularmente? solo cuando me golpean en la cabeza regularmente nada solo resacas si las sufro en silencio nada ¿regularmente? no solo resacas bebe con periodicidad lo que intenta preguntarme es si estoy desarrollando un problema de alcoholismo ¿verdad? pues no sé muy bien qué decirle yo creo que no muy bien tomo nota ¿ha experimentado cambios recientes en su vida sentimental? ¿intenta seducirme doctor Johnson? no ojalá pues últimamente he soñado con que le tiro los tejos a Elaine y eso me da escalofríos ¿intenta seducirme doctor Johnson? me temo que no amigo me temo que no creo que lo mejor será comenzar con un sencillo test de rush charge conozco y domino muy bien la mente humana doctor Hauser soy todo un profesional en mi trabajo así que tómese esta prueba seriamente a partir de ahora diga solo lo que ve en las imágenes vale veo a Carl Winslow aún no he empezado en las imágenes ya entiendo por favor lo ve en él lo ve en él ¿los dibujos los ha hecho usted? no entonces ¿cómo sabe lo que realmente significan? esto no funciona así doctor Hauser ahora centrémonos en su problema ¿y cuál es mi problema exactamente? pues en primer lugar debería guardar silencio para que podamos comenzar ya le he dicho que a continuación le voy a enseñar unas imágenes oh sí me encanta eso ahora dígame lo que ve en esta imagen yo veo a ver una mariposa aplastada un bailarín de claqué en llamas un barco pirata comandado por marmotas no veo nada estoy ciego una mariposa aplastada interesante que interesante a batman son perros perros jugando al póker creo que es una máquina del tiempo mariposas aplastadas simplemente son mariposas soy yo yo veo a batman yo veo el símbolo de batman muy bien muy bien y ahora qué es lo que ve en la imagen yo veo como una rana pero bueno un accidente ferroviario el arca de la alianza una mancha de tinta sin ninguna duda es el empire state building una mancha de tinta una mancha de tinta eso es obvio pero no distingue de ninguna forma que le resulta de las que hay aquí me recuerda cuando un papel se mancha con tinta de acuerdo la cosa va por buen camino dígame doctor hauser qué es lo que ve en esta nueva imagen yo veo aún esto de de star wars no me lo saca aquí de verdad no no ve que todas son mariposas aplastadas un astronauta comiendo gofres son crías de ornitorrinco claramente es un mapa de australia pues yo no veo eso pero bueno a ver claramente voy a poner de verdad no ve que todas son mariposas aplastadas ya le he dicho que cada persona profesa las imágenes a su manera donde usted ve una mariposa aplastada otra persona podría ver un avión en llamas y ninguno estaría equivocado ni tendría razón comprendo al 100% perfecto sigamos avanzando y ahora que ve en la imagen doctor hauser ahí sí que no veo nada veo a un psiquiatra sujetando una tarjeta en la que sale un psiquiatra sujetando una tarjeta en la que sale un psiquiatra que bueno aquí veo un chimpancé con smoking es monísimo veo píxeles como puños ¿cuántas denuncias reciben al mes de defensores de los animales? porque eso es otra mariposa aplastada y empiezo a sentirme incómodo voy a ponerle la primera que me ha molado mucho veo a un psiquiatra sujetando una tarjeta en la que sale un psiquiatra sujetando una tarjeta en la que sale un psiquiatra sujetando una vale vale se está refiriendo a un efecto troste pero eso no es algo común de ver en un test de Rothschild ¿qué quiere que le diga? es lo que veo y el psiquiatra que ve la imagen soy yo ¿usted es psiquiatra? vale ahora empiezo a entender lo que está pasando madre mía el Randall tiene un límite doctor Hauser me parto tío mire no creo que haya contestado con sinceridad y así no vamos a ninguna parte pero yo soy un profesional y aunque no lo crea me preocupo por mis pacientes veo en usted un posible desequilibrio emocional y pienso ayudarle le guste o no así que empecemos desde el principio ¿qué es lo que veo en esta imagen? la misma un bailarín de claquen llamas un barco pirata comandado por marmotas yo que sé un barco pirata comandado por marmotas comandado por marmotas sí se ve muy claramente fíjese en los dientes de acuerdo barco marmotas anotado en serio nos va a poner vamos progresando dígame que es lo que tenemos que repetirlo otra vez entero son perros perros jugando al póker creo que es una máquina del tiempo creo que es una máquina del tiempo una máquina del tiempo en que se basa para creer eso es lo primero que se me ha ocurrido esta prueba no consistía precisamente Dios es que tampoco me da mucho más donde elegir puesto que la propia idea de máquina del tiempo está sujeta a la especulación ya que es un concepto muy ambiguo e impreciso al no existir ninguna referencia visual en el mundo real solo podemos basarnos en los arquetipos provenientes de la ciencia ficción lo cual también es fascinante ya que de alguna manera me está dando usted a entender que en su fuero interno le gustaría viajar al pasado ansía alterar la historia de alguna forma es verdad no será capullo como puede ser tan capullo se estuvieron aquí hay pruebas por todas partes y basta pasemos a la siguiente imagen vale a ver si avanzamos un poco un accidente ferroviario el arca de la alianza una mancha de tinta voy a poner el arca de la alianza si este tío si este tío es un friki habéis visto lo que tiene allí la cosa va por la cosa va por buen camino dígame doctor hauser que es lo que ve en esta nueva imagen vale son crías de un astronauta comiendo gofres va espero que no me haga repetir perfecto sigamos avanzando y ahora que ve en la imagen doctor hauser a ver aquí veo un chimpancé con o smoking va aquí veo un chimpancé con smoking es buenísimo así que un chimpancé no me lo puedo creer que fuera elegante lleva smoking pero fíjese no lo lleva con clase el nudo de la corbata está mal hecho que imaginación tiene el cabrón no hablar de ese chaleco que no combina para nada con la chaqueta eso es una chapuza resulta curioso incluso cómico pero no elegante de acuerdo un chimpancé con smoking con una pinta extravagante no elegante con una pinta extravagante lo está notando todo ¿no? mire no creo que haya contestado otra vez no me digas que me hace repetirlo pero yo soy un profesional y aunque no lo crea me preocupo por mis patrón no puede ser así que no puede ser que me haga repetirlo por favor no veo nada debe tomarse de agua está escribiendo algo intentémoslo de nuevo con la misma imagen ¿qué es lo que ve realmente? ¿pero por qué? pero es que ya lo he elegido todo lo he elegido todo un bailarín un bailarín me falta esta estupendo vamos progresa no me digas que tengo que repetirlo Dios mío ¿soy yo? son perros perros jugando al póker buaja voy a pasarlo rápido porque ahora está escribiendo cosas ¿no? ¿algo es algo? ¿con la misma? creo que es una máquina voy a poner lo mismo pero no puede ser ¿otra vez? ¿igual? ¿pero qué está pasando aquí? que se repite todo una y otra vez no sé que estoy haciendo mal con la misma imagen a ver pues una máquina del tiempo esto ya se lo dije bueno esto lo estamos repitiendo ahora no ha escrito nada una mancha de tinta ya me falta esta por decir no tío no puede ser pero qué cojones ahora sí está escribiendo no vamos a terminar la vida intentemos con la misma un accidente ferroviario muy bien amigo la cosa va por buen camino vale esta sí ¿no? dígame doctor hauser a ver aquí que he dicho crías de ornitorrinco esto no lo he dicho muy bien perfecto sigamos avanzando sigue a ver este ya lo he dicho este también píxeles esta no y esta tampoco creo ¿crees que los píxeles como? ¿en serio? ¿quiere que aleje un poco la imagen? no me gustan los píxeles ¿sabe? creciel entonces ¿quién? creciel los ochenta eh que puedo coger esto vale 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 he hecho un avance pero pero vamos a tener que seguir con esto en serio a esto ya lo he esto ya lo he dicho a ver el astronauta va lo voy a pasar rápido porque ya lo hemos hecho perfecto sigamos pero si no avanzamos nada esto que no le he puesto ¿cuántas denuncias reciben al mes de defensores de los animales? porque eso es otra mariposa aplastada y empiezo a sentirme incómodo mire no maltratamos mariposas de hecho eso es solo una imagen quizás le parezca una mariposa aplastada pero obviamente solo es una mancha no se implique emocionalmente por favor lo intentaré no puedo evitar que en se da capullo es que soy un gran amante de las mariposas doctor durante muchos años ver a un niño me fascinaban podía pasarme la tarde entera cazándolas en el parque para luego llevármelas a casa y allí poder arrancarles las alas y sacarlas usando un mechero y mucho plástico transparente es una cuestión personal ¿en serio? teniendo le sirve le sirve ¿no cree que eso suena muy radical? en realidad solo quería hacerme el interesante yo nunca maltraté a ninguna mariposa era Matt quien las disecaba aunque yo vine durante años sin hacer nada mientras él iba creando poco a poco su propio museo de los horrores las perturbadoras imágenes de muerte y desolación aún me atormentan a veces por las noches hoy conozco será gilipollas como está escribiendo pero no podemos hacer nada más no podemos hacer nada intentemos ¿otra vez? bueno el tío parece que está ya un poco hasta los cojones un chimpancé esto lo paso porque ya lo hemos visto ¿vale? no pienso seguir aquí escuchando bien nos deja irnos ¿cómo ha sabido ¿cómo ha sabido eso? no me ha visto lo cual por cierto es ridículamente innecesario ya que esas tarjetas son totalmente gratuitas solo tenía que pedir que fuerte tío de verdad pensaba que no me daría cuenta estoy aquí mismo por el amor de Dios es verdad en fin no sé si es usted un completo inepto o simplemente intenta tomarme el pelo sea lo uno o lo otro si se le ocurre volver aquí llamaré a las autoridades te ha liado bien en Randall no he entendido casi nada pero ahora mismo no me siento cómodo aquí vale chicos ya hemos conseguido salir joder me ha costado me ha costado pero bueno lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado mucho hemos conseguido una tarjeta una tarjeta que nos puede servir para abrir la puerta de Mortimer vale pues lo intentaremos en el próximo episodio chicos es lo primero que iremos a hacer así que nada espero que os haya gustado mucho este episodio si es así no olvidéis darle a like que me alegra muchísimo y nada más guapos y guapas nos vemos en el próximo vídeo un saludo chao chau 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 Gracias por ver el video.